Buenas tardes vecinos de Miraflores, mi nombre es Juan Arturo Mendieta Hernández, vecino de la zona de Santa Cruz, zona 12, avenida Lamar, presentándome como presidente de nuestro grupo postulante a delegado vecinal de la zona con el número de lista 1. A mi lado tengo la señora Eugenia Sánchez, diseña de la zona también, la calle Manuel Tobar, postulante a vocal y mencionada nuestra compañera Evelyn Flores como secretaria. Entre nuestras propuestas tenemos la de mejorar la visibilidad del cruce de las calles con la avenida Manuel Tobar y la avenida La Mar, con el fin de evitar mayores accidentes como los que se viven actualmente, mejorar la señalización y solicitar también un rompemuelles en la avenida misma. Entre otros también están la de crear cursos y capacitaciones en temas profesionales, educativos y personales para todos nuestros vecinos, mejorar el sistema de vigilancia y dar mayor transparencia a este sistema que trabaja por medio de cámaras y fomentar bastante el tema del deporte, sobre todo con nuestros jóvenes. Buenas tardes vecinas, les saluda Eugenia Sánchez. Mi primera propuesta es dar a conocer la ubicación de los almacenes soterrados, realizar una lista de profesionales para primeros auxilios y pedir la inspección, posterior señalización de todos los solares ubicados en nuestra zona para su posterior práctica de evacuación. Finalmente nos despedimos, no sin antes agradecerles su tiempo y dar a conocer nuestro cariño y nuestras ganas de mejorar la zona en todo sentido. Les invitamos el día sábado 28 de octubre de 8 a 4 de la tarde en la Casa de la Juventud Prolongada de Santa Cruz. No nos fallen, contamos con ustedes, recuerden votar por la lista número 1, zona 2C. Gracias.